hola gente espero que estén súper bien aquí con otro vídeo de bueno un vídeo que quería demostrar de gran turismo sé que este juego es muy chulo y bueno una baratija que compré bueno entonces vamos aquí amigo gamer que aquí está dando por medio del celular por el skype no van a escuchar pues porque el hombre lo boletea a uno mucho pero bueno no mentiras hagámosle pues gamer tú dices que ya creaste la sala cierto dena tengo tu juego dena tengo tu juego dena santi mira hasta que irán estoy loco pero bueno entonces cómo te llamas pero te plantea a ver a ver eeuu a filtro de amigos a ver fuerza de rape para tener que éste sala de tus amigos allá me pican los huevos oh qué bonita sala y ésta de carrera ésta que carrera de qué carrera de qué es o qué ten tan hueón ven vos tenés bandera española vos sos venezolano o español decime bien ah no si verdad que usted tiene raíces españolas men entonces si es verdad eso si es verdad un chino japonés con 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 parte venezolana no jaja gamer estoy diciendo me pican los huevos se llama ésta men ustedes le echaron algo en los huevos para que le pique a lo serio pero bueno vea ahorita quiero comprar ah quiero comprar el mustang parce no sé quería ir antes bueno como hago aquí men porque dónde está voy a sacar voy a sacar humildad de auto a ver bueno acá están mis autos todos los autos que uuuh el viper no bueno yo si soy muy fiel a al gt entonces voy con mi mustang a ver tu ru ru tu tu entrar a ver vamos a ver porque es que este juego a veces es no es como le como me dice mi amigo como le dije a santi y como me dice gamer que esto no es nest for speed aquí hay que dar las vueltas como son y cuando son hola no miércoles bueno aparte a ver uuh que bella ese carro parce mi mustang gamer donde estas muchachon listo venga gamer ven nos vamos a chocar para conservar los vehículos bien parce lo jodí justamente lo que me pasa en el for speed los carros no me duran buenos hola está derrapando cabrón parce tengo que cuadrar el freno de mano bueno ponerlo con el con el con el l1 meme vamos a la meta vamos a la meta no yo quiero derrapar así como hacer boss gamer que tendría que hacer que tendría que hacer que tendría que hacer si no pues usted me enseña porque la verdad si gamer vamos a hacer la carrera para ver como nos va que es muy complicado esto vamos a ir mas pro aquí a ver a la 1 a las 2 y a las 3 no marica me lleve la arena no marica esto a ver hay que dar la vuelta aquí en esta cierta velocidad aquí en segunda aquí en segunda también tengo que dar esta vueltica a ver parce pero los gráficos de esta cosa son muy bonitos la madre pues y eso que no he manejado dentro del auto eh parce siempre me meto en esta cosa de arena aquí a lo serio estoy casado con esa cosa de arena ah no men ahí si complicado ay si pues usted es el que usted es el mas pro ahí para mover las cuestiones de las cuestiones del auto yo no le hago nada de eso yo no le hago nada de eso la verdad no tengo no se como ni moverlo a ver si aquí oigan parce parce esta curva me coge horrible en vez ah esta curvita una chanda parce a lo serio uy men pero yo le veo que usted esta contra las paredes por allá y mira a ver a ver a ver a ver a ver parce entonces hay que meter mucho freno a lo serio Pa' no joderme Pa' derrapar Pa' joder por dios Es que estas curvitas parce Lo malo acostumbrarse al no sobre speed parce, a lo serio Acostumbrarse al no sobre speed parce, a lo serio Acostumbrarse a llevarse todo lo que tenga por delante Y en Gran Turismo no se puede hacer eso Aquí está nuestro amigo gamer por acá derrapando Como dios manda, vea eso, vea Hola, hola joven, hola joven, ¿qué le pasa? Ah pues, ¿cómo te decimos? ¿Toretto o qué? Señor, usted me está haciendo comer el polvo ¿Es un BMW? Parece un BMW Ah no, pues en reversa Te decimos que Paul Walker pues Paul Walker con la unión y asociación de de Vin Diesel pues Men, su auto está más llevado que... A ver, quiero manejar desde adentro Wow, qué bonito parce Mira eso como se ve Uy, gamer te veo en el retrovisor Ah, te metiste al garaje Va a dar una vueltica así desde dentro del auto Uy, men, esto es otro nivel, men Wow, qué genial, parce Uy, men, esto ya es otra cosa, men Uy, no se ve una chimba, parce Uy, no se ve una chimba, parce Ah, joder Estrellé Vamos a dar una vuelta así Desde con... Ah, miércoles Ah, joder Ah, joder Ahí va el gamer echándome humo en la cara Ah, pero ese al menos nos tiene para derraparito Ah, joder Ay, no, pues Él le retó Tokio, pues Se parece, ¿no? Gamer una chanda Va delante mío y va derrapando y va mejor que yo A ver A ver A ver A ver A ver A mover la colita Miércoles me estrellé Wallace No, soy mal conductor Con esta vista soy malo Pero la venganza es dulce, tenga Joder No, güey, mira Siempre me como esta curva A lo serio, soy tan malo en esto Ahí te veo el retrovisor gamer ¿La ha guiado o no? No, yo... No, yo estoy... Yo ando normal No estoy haciendo ni videos ni nada Ya vos te veo bien Anda... anda súper fluido De pronto, no sé, de pronto hay internet, de pronto me imprimito esto jugando online algo Y también... También jode acá esto Me de mierda Siempre me como... Siempre me como unas curvas todas pendejas ahí, parce No, men Está justo por... Por... No, esto se ve una... Una elegancia, parce A lo serio A ver Gamer, no te veo, gamer Estás detrás mío Uh Uh, este man viene derrapando como dios manda A lo serio Que man tan pro A lo serio, güey Parece rapido y furioso Este man derrapa como hay nada Me pongo a hacer el chiste y me voy dando contra las paredes No, pues si aquí me estoy andando contra las paredes y con todo lo que pueda A ver A ver A ver... No, 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 no Uy, otra vez me lleve la mano El pinche muro este, a lo serio A ver Uy, este man derrapa muy pro a lo serio Ah, yo lo voy grabando aquí Yo lo voy grabando como de rapa gamer Bien, gamer Bien, gamer, va bien, va bien, gamer Va así bien, va así bien Uy, 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 uy Casito que me... Uy, que lo toco y gamer lo controla bien Ah, joder, gamer, sos un pro en esta cosa, a lo serio Ja, ja, ja Normalmente tengo que aprender a... A derrapar en este juego y todas esas cosas Gamer, quiero comprar mi Leonora Adquiero Leonora Venga, yo lo voy... Venga, yo y lo compro Venga, yo y lo compro Venga, yo me salgo y lo compro Ya he entrado a la sala A ver Ya, espéreme ahí en la sala y... A ver Sería eso, sería en... En concesionario, ¿cierto? Buscaría... For, ¿cierto? Shelvin Listo Sí, porque es que... En estos días están de concesionario Y eso tiene carro Jamás no poder, a lo serio Ah, no, más 1200 autos La humildad ante todo Mano, está como Santi Que tiene 100 megas Y dices que no, tengo 100 megas Y yo peleando por 10 megas, a lo serio No me joda Pero bueno, yo... Y usted con una mega, ¿no? Yo peleando por 10 megas Con 10 megas Usted peleando con una Y Santi peleando con 100 megas No, estamos jodidos, a lo serio No tenemos nada Nada es nada Shelvin Vos me decís que es Shelvin A ver Shelvin, Shelvin Ah, sí, 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 ya ¿Y eso no es de la Ford, pues? Supuestamente... Uy, parce, qué bonito Tienen el... El... El cobra 427 Uy, qué bonito Vale, vale la humildad de 610 mil no más Bueno, qué es de diferente al que cuesta 106 mil al de 50 mil Me voy con el... Me voy con el de... Me voy con el de 106 mil El de 50 El de 50 Sí Sí, sí, hay uno que a veces tiene como oscuras y otro que no Te compro el de 50... El de 50... Uy, es que estos dos son buenos, parce Uy, sí, yo compro los dos, se me da todo el dinero en esos dos ¿Es lo mismo? No... Cambia un poquito, men El bumper El bumper La chumacera El exhausto No, sí, no, sí, 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 cambia un poquito El exterior cambia un poquito Pero, parce, yo me voy a comprar el de 106, lo siento Me gustó más Aquí, cómo hago para... Uy, qué bonito, parce Ese... El famoso Leonora Dale Dale, todo bien, dale, dale Dale Dale, tranquilo Información del auto Me compro este Ok Guay, qué belleza Ojo, y garaje para automóviles Qué bien Entregando todo auto... No, claro, que lo quiero usar ¡Hombre! Guay, qué belleza como suena el motor Bueno, mi amigo gamer se fue un momentico porque la llamaba... Pues igual estamos hablando por el Skype pero no, no escuchan nada y nada, listo Vamos a la sala que él tiene ya preparada Y hacemos unas carreras con el automóvil Entonces, ponemos salas de tus amigos Aquí está Y la sala que llama, me pican los huevos A ver Dame una vueltica, unas dos vuelticas y terminamos el video A ver A ver Entonces, esperemos, a ver Tum, turum, tum Ese... Ok, ahí está Entonces, entrar Y nos vamos aquí Ok, vamos a ver Uh, gamer está ahí ya Gamer, gamer Bueno, ahí está Está su automóvil de... No, lo voy a golpear Vamos a dar una vueltica Uy, qué belleza, en lo serio Elionora, elionora Es hermoso A ver A ver, el truquine aquí es... No acelerarán las curvas Dejar que el auto se mueva con la velocidad que lleva Pues no sé, esa es la que yo hago Pues digo yo no, pues... Se ve otra mejor, otra mejor truquine Y que me lo digan Ir frenando a veces Porque no nos salimos de la cartera y pasa eso A ver... Eso... Uy, pero está todo oscuro Lo, lo, lo... No sé si es porque está oscureciendo ya, pero se ve muy oscuro por dentro Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, como que está oscuro Bueno, ni modo pues El automóvil está muy chulo y me gusta mucho Vamos a ver, aquí está mi amigo Gamer por acá Mi amigo Gamer que está aquí con su butito ¡Hala, poder! ¿Qué pasó? Bueno, animado Así como para despedir el video A ver, a ver, a ver, a ver A mover la colita Bueno, Gamer está ya... Ahí está el viejo Gamer ahí Ok, bueno Bueno gente, espero que les guste el video Que lo pasen bien Y pues bueno Pronto subiré... A veces subiré el gameplay de este jueguito Que me parece chévere Pues... Primero tengo que coger el tiro Y... Pues para saber como es la cuestión Porque esto no es Nets for Speed Esto es otra cosa Ya lo vieron ustedes Que para una vuelta y para todo eso es diferente ¿Visto? Y bueno, nos vemos Y... Chau chau Y... 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 Y...